Muy bien, lo que acordamos, en nombre de la educación sostenible, Acatlán de Osorio. Bueno, en el Estado de Puebla, esta celebración incluye este proyecto de educación sostenible, que además tiene un objetivo importante, sin duda, como es la reforestación de diferentes espacios en toda nuestra región. Gracias. 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 A nivel primaria también le solicitamos que pasen para recibir los árboles por los que van a arrancar estas actividades en sus instituciones. Gracias. Hola, ¿qué tal? La placer habla, auditorio. Pues me encuentro acá terminando un festejo en el Instituto Tecnológico de Acatlán, en donde estamos conmemorando los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Gracias. Un evento, pues muy ameno, un evento, la verdad que sí me deja buen sabor de boca, porque vi la participación de los niveles de gobierno, de las diferentes dependencias, de los diferentes sectores, padres de familia, ciudadanos, alumnos. Créeme que me quedé muy satisfecho con esta experiencia y, sin embargo, también cabe comentar, ¿no?, que a raíz de diez, a diez días de haber tomado la administración, créeme que me siento muy contento y muy convencido de haber tomado la mejor decisión, es decir, de llevar los rumbos del gran municipio de Tulcingo, el municipio mejor conocido como el Diamante de la Mixteca Poblana. Afortunadamente, a nuestros primeros días de gobierno le estamos dando un poco de cambio, ¿no? Es lamentable que muchas veces cuando tú tomas la administración los recursos son mínimos, sin embargo, hemos tratado de administrar de la mejor manera y ahorita estamos realizando acciones que tal vez no son de gran impacto como tal o de gran costo, sin embargo, que le dan un revestimiento, una imagen distinta a la cuestión de parques, a la cuestión de jardines, y a la cuestión de instituciones educativas que ahora, con la cuestión de la pandemia, bueno, de acuerdo al decreto emitido en días anteriores, pues ya deben volver a clases presenciales. Estamos coadyuvando a los comités de padres de familia en sacar todos los residuos, como son hierba, como son todas las cuestiones que en dos años, pues no se pudo realizar, ¿no? Son pequeñas acciones, sin embargo, para Tulcingo, considero que vienen cuestiones mucho mejores. Quisiera reservármelas por ahora, pero sé que posteriormente, con muchísimo gusto, les estaré compartiendo. Lo que sí, lo que sí les comento es que Tulcingo está viviendo un cambio distinto, una imagen joven, ayudado de la gente de experiencia. Gracias a este espacio y excelente tarde. Mi nombre es César Santiago Tepantlán, soy el director general del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. Muchas gracias por estar aquí. Sin duda, los medios de comunicación son una parte muy importante para esta institución. Y por medio de nuestro señor gobernador y el Secretario de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, hemos sido la sede para convocar a todos los niveles educativos, a todas las autoridades de gobierno, a todo en conjunto, a todos los presidentes municipales, en conmemoración del centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, en 1921-2021. Es muy importante este evento porque nos han convocado a toda una actividad de sustentabilidad en toda la región, que vamos a estar coordinando en conjunto con todas las delegaciones de gobierno. Y pues nos hemos sumado todos, por eso es que hoy en día en este evento se convocaron a todas las autoridades y atendieron el llamado. Por eso, pues bueno, podemos atestiguarlo con los videos que seguramente reproducirán y estamos aquí presentes para echar a andar el proyecto importante en conmemoración de los 100 años del gobierno.